¿Qué tal amigos? Bienvenidos a NetsMMI. Como ya sabrán, mi canal prácticamente se hizo muy famoso gracias a un video que se llamaba 10 peleadores presumidos del UFC que cayeron por knockout. La verdad es que la calidad de aquel video no es tan buena o no en comparación a lo que tengo ahora. Bueno, aunque ahora no es que tampoco sea la mejor de las calidades. Pero sí que puedo hacer un trabajo muchísimo mejor y es por eso que le traigo una segunda parte. Pero no van a ser en esta ocasión 10 peleadores, sino 12 peleadores o 12 ocasiones en donde peleadores presumidos cayeron por knockout. Así que sin más, comencemos. Número 12. Benenguyen vs Julian Ravout. Comencemos el top con una pelea que tal vez muchos conozcan, pero no conozcan en realidad a sus protagonistas. El bravucón es el australiano Julian Ravout, mientras que el karma en persona es Benenguyen. En aquella pelea se jugaban algo muy importante, el reconocimiento que se traducía en grandes oportunidades para el ganador. Como ya sabemos bien, Benenguyen noqueó a Julian, y luego Ben sería contratado por el UFC. Mientras que Julian, después de aquel knockout, tuvo una victoria y dos derrotas. Y ya no pelea desde el año 2016. Número 11. Kamaru Usman vs Colby Covington. Esta pelea si sucedió en el UFC, sería en el evento UFC 245 en Las Vegas. Estaría en juego el título del peso welter, y como algunos ya sabrán, la rivalidad entre ambos era muy personal. Más que todo por culpa de Colby Covington, quien siempre subestimó y habló mal de Kamaru Usman, e incluso se metió con sus orígenes nigerianos y su familia con declaraciones como Seamos honestos, hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos de América, después de la pelea. En cambio, Marky Face Newsman, como se refería a Kamaru Usman, de quien ha recibido una llamada importante, tal vez de su tribu en Nigeria que lo llamó con señales de humo, pero nada más. Y como no, también como todo buen charlatán, se autodenominó el mejor peso welter de todos los tiempos. Pues bien, el día de la pelea llegó, 14 de diciembre de 2019, y Kamaru Usman, poco a poco, en una de las mejores peleas del año 2019, empezó a imponer su ritmo ante Colby Covington, hasta que lo superó en el quinto asalto por knockout técnico. Número 10. Alexander Emelianenko vs. James Thompson Nos vamos ahora a un clásico en Pride, más exactamente en el año 2004, en donde un joven Alexander Emelianenko, hermano de Fedor Emelianenko, se enfrentaría contra el británico James Thompson, quien en el careo se comportó como un verdadero bravucón y quiso imponer su juego mental, pero las cosas no le salieron bien y perdería en tan solo 11 segundos. Número 9. Brock Lesnar vs. Frank Mir Recordarán que en el primer video con esta temática, nombré a Brock Lesnar como uno de los presumidos que perdieron por knockout, pero en esta ocasión el presumido será Frank Mir, quien ya antes había vencido a Brock Lesnar por su misión, pero durante ese lapso de tiempo Brock Lesnar le ganaría a Randy Couture y se convertiría en campeón. Siendo así las cosas, el UFC organizó la primera defensa del título de Brock Lesnar contra Frank Mir. Mir en sus declaraciones decía que Brock Lesnar no era un verdadero campeón y que debería volver a la lucha libre, además decía que solo le ganaba a viejitos porque le ganó a Randy Couture. Pues bien, en UFC 100, uno de los eventos más importantes de la historia del UFC, Brock Lesnar sin mentirles le dio una de las peores palizas a Frank Mir en una pelea de campeonato y le ganaría a Mir en el segundo asalto. Número 8. Luke Rothold vs. Vitor Belfort Otra vez Luke aparece en este tipo de tops y es que recordarán lo sucedido con Bisping, pero algunos no recuerdan sus palabras contra Vitor Belfort. Y es que resulta que iba a ser su debut en el UFC después de haber sido campeón en Strikeforce. Bueno, la pelea sería en la ciudad natal de Vitor y Luke en múltiples medios replicó situaciones en donde etiquetaba a Vitor Belfort de tramposo que al final no fue mentira, pero también se metió con situaciones muy personales como refiriéndose a Vitor Belfort como un hombre con poca virilidad y hasta incluso agregaba en cada una de sus intervenciones que lo humillaría en su ciudad natal. Pero las cosas no fueron así ya que Vitor con una potente patada giratoria mandaría a dormir a Luke Rothold en el primer asalto, haciéndole prácticamente tragar sus palabras. Número 7. Vete Correira vs. Ronda Rousey Ahora nos vamos con las mujeres y como ya sabrán, un caso en donde el trash talk sale mal es el de Ronda Rousey contra Holly Holm. Y es más, ya sabemos que Ronda Rousey es muy polémica en sus declaraciones, pero alguien que le hizo frente a su charla basura fue la brasileña Vete Correira. Quien habló muy mal de Ronda, pero las declaraciones que enojaron a Ronda Rousey fueron las siguientes. Quiero noquearla, mostrarle que ella es una farsa. Ella está enfocada en películas, libros y comerciales. Yo soy más fuerte que ella. Vengo de un país en desarrollo donde la gente lucha por sobrevivir, que es muy diferente a su vida. Ella bajo presión demuestra ser débil, muy débil. Cuando su madre la presionó se escapó de casa. Cuando perdió fue por las drogas. Esto no es un ejemplo para la gente. Ella no es mentalmente sana. Necesita que la cuiden. Ella está ganando, así que todos a su alrededor están con ella, animándola. Pero cuando pierda, no sé qué podría pasar. Espero que no se suicide si es que pierde. Declaraciones muy salidas de tono que ni Ronda Rousey hacía. Pero esas palabras le saldrían muy caras. Ya que en UFC 190, frente a su público brasileño, Bete, sería noqueada por Ronda Rousey en tan solo 34 segundos. Número 6. Ben Askren vs. Jorge Masvidal Otro ejemplo de que hablar mucho resulta salir mal, es el caso de Ben Askren. Quien desde que se anunció su pelea contra Jorge Masvidal, empezó con su trash talk pesado, subestimando a Jorge, y declarando además que sería el próximo campeón del peso welter. Pero ya sabemos, tan solo 5 segundos le hicieron falta a Jorge para dejar a Ben con la boca cerrada. Número 5. Johnny Walker vs. Corey Anderson En este caso es muy breve. Sabemos que el hype que levantó el brasileño Johnny Walker después de ganar sus tres primeras peleas en el UFC por knockout, múltiples medios empezaron a etiquetar a Walker como el próximo campeón y amenaza latente de John Jones. Y esto se lo empezó a creer Johnny Walker declarando que sería capaz de ganarle a John Jones y que él sería el futuro de la división. Pero Corey Anderson en UFC 244 lo pararía en seco después de propinarle una paliza en tan solo un round. Número 4. Corey Anderson vs. Jan Blachowicz Ahora lo sucedido con Walker fue con un efecto dominó porque Corey Anderson ahora era el hablador. Y a pesar que no hablaba especialmente mal de su rival el polaco Jan Blachowicz sí que lo ignoraba y por el contrario empezaba a declarar que sería el futuro contendiente al título y que incluso podría en problemas a John Jones. Pero se le olvidó que antes tenía que ganarle a esta máquina polaca que en el primer round le bajó los humos. Número 3. Luke Rothall vs. Jan Blachowicz Pero meses antes de dicha pelea entre Jan Blachowicz y Corey Anderson el polaco le bajaría los humos a nuestro ya querido y favorito analista Luke Rothall que en todas sus declaraciones previo a la pelea dejó en claro que para él la división del peso semi pesado era muy fácil y que no habían buenos peleadores allí y declaró cosas como estos tipos son lentos refiriéndose a la división no son tan técnicos les ganaré y los dominaré o con su declaración que enojó a Jan Blachowicz la cual fue yo no pierdo contra personas como Jan Blachowicz simplemente vengo con todo obviamente esto hacía referencia a que Jan era uno más del montón y además declaró que sería el futuro campeón del peso semi pesado y que vencería a Jon Jones de manera dominante pero lo que sí fue dominante en UFC 242 fue la paliza que el polaco le propinó al pobre Luke en donde al final perdería por knockout en el segundo round y de paso tendría una grave fractura en la mandíbula número 2 Ryan Badr vs Anthony Johnson el actual doble campeón de Bellator también tuvo su paso en el UFC y no fue malo al contrario tan solo le hizo falta el cinturón ya que le había ganado a los mejores pero en la post conferencia de UFC 192 después de que Daniel Cormier le ganó por decisión dividida a Alexander Gustafsson convirtiéndose en campeón Ryan Badr confrontó a Cormier con su trash talk y en las redes sociales también Badr dijo cosas como Daniel Cormier ¿a quién diablos quieres engañar en las 205 libras? no has enfrentado a ningún top 10 lo cual era verdad porque ni Timothy Johnson ni Dan Henderson eran peleadores verdaderamente importantes en el peso semipesado en el año 2015 Ryan Badr también declaró lo siguiente estábamos programados para pelear dos veces y saliste de ambos creo que estás huyendo no dejes que el UFC me evite y enfrentarte contra mí y eso es tan solo lo poco que dijo en sus redes sociales el UFC consciente de esto programaría una pelea eliminatoria por el título entre Ryan Badr y el duro Anthony Johnson quien ganara enfrentaría a Daniel Cormier Badr estaba confiado de que ganaría y tendría su oportunidad por el título pero Johnson le arruinaría los planes y le ganaría por knockout en el primer round y bueno luego ya no tuvo otra chance más para obtener el título del UFC número 1 Dominic Reyes vs Jordan Powell el número 1 está fuera del UFC más precisamente en la promotora LFA en donde salen muchos de los prospectos del UFC como Dominic Reyes quien actualmente es uno de los mejores pesos semi pesados del mundo y quien recientemente tuvo una dura y cerrada pelea contra John Jones pero hace 3 años Dominic Reyes apenas iniciaba su carrera y tenía un récord de 5 victorias y 0 derrotas enfrentaría a Jordan Powell y muchos ojeadores del UFC estaban viendo esta pelea porque posiblemente el ganador obtendría un contrato con el UFC Jordan también venía de una gran racha de 3 victorias y el día de la pelea estaba muy confiado todos los golpes que lanzaba Reyes Jordan los aguantaba pero cometió un garafal error ya que con sus gestos hizo saber que los golpes de Reyes no le hacían nada pero Dominic le daría al final una lección básica nunca bajes la guardia y bueno amigos hasta aquí llegó el video espero que les haya gustado suscríbanse si ha sido así miren más de mis videos compartan el canal y sin más esto fue Nets MMA y ahí se ven ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!